Tenemos potestad para modificar los horarios comerciales, es lo único que podemos hacer, o ir ante un juez y que ratifique las medidas que veníamos imponiendo, como esos toques de queda, etc. Nosotros nunca nos gustó tanto el toque de queda como limitar temporalmente los horarios comerciales, que nos ha funcionado muy bien, y en estos momentos lo que pasa es que si no hay ley, y ahora mismo una persona puede organizar una cena o una fiesta hasta las 4 de la mañana en su casa, que el bar de abajo lleve cerrado desde las 11 nos parece hasta improcedente, pero poco efectivo para combatir al virus. Preferimos que la gente se siga reuniendo en entornos públicos que en los domicilios donde no hay ningún control.